¡Portem, bitch down! A Pogba Pero bueno, me pasó esto Fijaros, Eriksen, valorado Creo que lo vendí por 215.000 monedas Aquí tenemos a Eriksen Y además venía con sorpresa Bueno, yo ya lo puse por Twitter Dibala, ¿vale? Que otras ciento y pico mil monedas conseguí en darlo Así es que bueno Con todo este dinero Dije, bueno, aparte de Pogba Vamos a ir a por Ibrahimovic Y bueno, esto es lo que os traigo, ¿vale? Una plantilla con Pogba e Ibrahimovic En la portería tenemos a Begovic Ya sé que hay porteros más caros Y que a priori parecen mejores Pero los dos metros de Begovic Bueno, me vuelven loco Tenemos a Paili como central Bueno, fijaros, 81 de ritmo Es una auténtica sobrada Y a Otamendi, otro monstruo, ¿no? Son jugadores bastante caritos, eso sí Bellerín, que tiene 95 de ritmo Y Van Halot, que tiene 88 de ritmo Bueno, son dos laterales bastante rápidos Para estar en la Premier Kanté, 80 de ritmo 80 de defensa 83 de físico, ¿no? O sea, es muy bruto Y Coyaté también No son caros estos Coyatés Es bastante barato 77 de ritmo 77 de defensa 87 de físico Bueno, es muy bestia, ¿vale? Luego tenemos también a Pogba, ¿no? Como habíamos dicho Tenemos a Bufal Que podéis poner aquí a Mared, ¿vale? Que también tiene 5 de skills Y también va a ir muy bien A mí Bufal es que me encanta Entonces lo cambio de banda Aunque pierda un poquito de química Ibrahimovic, que todo el mundo lo conoce Y Volasi, por supuestísimo También 5 de skills 89 de ritmo 79 de físico Su tiro un poco lamentable, ¿eh? También lo digo Pero también tenéis una versión IF Que, bueno, pues que Que le sube bastante el tiro Bueno Aquí os muestro un poquito Pues las Las cartas de química Que le he puesto La verdad es que Es un pedazo de equipo, ¿vale? Tenemos 3 cuadros con 5 de skills Luego tenemos este Sin importar el resto del equipo, ¿no? Ibrahimovic y Pogba Son las estrellas Y tenemos, pues, este portero Que tenía 1.94 de altura Tuancebe también que tiene 75 de ritmo Y Denayer que tiene 78 de ritmo Bueno, son jugadores de plata Tampoco vamos a pedirle Peras al Olmo A Dubajo que tiene 87 de ritmo Para ser lateral Que es lo que buscamos un poquito La velocidad Tenemos a Shlup Que tiene 88 de ritmo Tenemos a Marte Fijaros, ¿eh? 78 de ritmo 86 de físico Muy bestia este hombre, ¿eh? Y por el otro lado tenemos a Giodura Que tiene 71 de ritmo Y 81 de físico también Tienen, bueno, pues muchísimo físico Que es lo que vamos a buscar en el centro del campo A Dama Que tiene 91 de ritmo Mucha velocidad Para que juegue por la banda Y a Fraser Que tiene 90 de ritmo, ¿vale? El escocés Con 90 de ritmo Que lo que vamos a buscar Va a ser un poquito de eso Y luego, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ibrahimovic Que ya lo hemos enseñado antes No tiene una velocidad punta muy buena, ¿vale? Pero, bueno, pues todo lo demás Con todo lo demás Es más que suficiente, ¿no? Además ese rasgo acróbata Podéis hacer escorpiones con él y demás, ¿no? Y bueno Pues este es, digamos, otra versión Vamos a por más Aquí tenemos más o menos El equipo que teníamos antes Con algunas variaciones Para los que no os gustan los skills Lo que vamos a intentar Va a ser Buscar la velocidad, ¿vale? Y vamos a buscarla Con Theo Walcott Con 93 de ritmo Por la banda izquierda Y por la banda derecha Vamos a buscar la velocidad Con Depay Que además este tiene 4 de skills, ¿eh? Así es que, bueno 90 de ritmo Y 76 de físico Bueno Son equipos bastante Bastante bestias, ¿vale? Ya digo No es barato Pero es que es solamente Con Pogba y Ibra Bueno, aquí tenemos otra versión Por si no os gusta esa formación Tenemos una 4-4-2 Con Rombo, ¿vale? Tenemos, pues eso Que si Begovic Vamos a cambiar a Smiling ¿Vale? Para que tenga Bueno, pues por si no os gusta Otamendi, ¿vale? Porque es igual un poco más lento Tenéis a Smiling Tenéis a Khan ¿Vale? Que tenéis otro de los cambios Que hemos introducido Y tenemos a Remy Arriba en punta Con 4 de skills 89 de ritmo Y 72 de físico ¿Vale? Tiene una buena altura también Remy Tenemos, si queremos Podemos cambiar a Hunter Si es que lo habéis conseguido Tiene rasgo acrobata Os digo O sea, parece una mierda El jugador Pero podéis meter Grandes golazos con él Pese a tener tan solo 3 estrellas en filigranas Y por supuesto Vamos a hacer Una plantilla Híbrida Con skillers ¿Vale? Vamos a tener 5 jugadores Con 5 estrellas en filigranas Y aparte Ibraimovic Que tiene 4 Pero bueno Es que es una sobrada ¿No? Tenemos a Rulli en la portería Y a Martínez Dos jugadores de la Real Sociedad Buenísimos ¿Vale? En este FIFA Tenemos a Varane Que tiene pues muy buena velocidad también Tenemos a Hayet Bueno No dice mucho este jugador Pero sí que nos hace Con penetración química Con el resto del equipo ¿Vale? Para llegar a esos 100 Tenemos a Moreno Por el lateral izquierdo Con 89 de ritmo Tenemos a Thiago Jugador Que bueno No tiene mucha defensa Ni mucho físico Pero tiene 5 estrellas en filigranas ¿Eh? Casi nada ¿No? Tenemos a Pogba Por supuesto Con 5 de skills también Y tenemos a Ben Arfa Que es lo mismo ¿Vale? No tiene mucha defensa Ni mucho físico Pero este equipo Es para hacer filigranas ¿No? Tenemos a Di María Por el lado derecho Y tenemos Como no A Volasi Por el lado izquierdo Bueno Son Ya digo Es un equipo Con 5 jugadores Con 5 estrellas en filigranas Y por supuesto Ibraimovic con 4 Así es que bueno Es un equipo Bastante de skillers Y si os parece Si os ha gustado el vídeo Chavales Ya sabéis Dejad ahí vuestro like Para más plantillas ¿Vale? Más plantillas De todo tipo Estas eran con Con Pogba Ibraimovic Que es la primera plantilla Así top Que hago ¿No? Muy cara ¿Vale? Para los que tengáis Pasta Y no sepáis en que gastarla Bueno Pues esta es mi recomendación Nada más chicos Ahora Los golazos Que sé que los estáis esperando No os los perdáis Porque son muy top ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!